Quiero agradecer lo que es a la señora Eva Moreno del Templo Santa Muerte Casas Internacional por haberme vendido lo que son las 12 velas del año pasado. Gracias a ello hice un pacto encendiendo una vela por cada inicio de mes y así ya pude establecerme lo que es en mi negocio, lo que es una funda de desayunos. Ya está, vamos a decir, restablecido. Hola, mi nombre es Elizabeth Freire y de nueva cuenta quiero agradecer al Templo Santa Muerte Casas Internacional pero sobre todo lo que es a la señora Eva Moreno. Muchas gracias.